Ay, bro, no, 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 bro, no. Ey, hace tiempo que no decías eso, ¿qué? ¿La bellototamufla? Mimo, mimo, mimo. Este video es una señal para que tomes agüita. Mime, mamu. Mime, mamu. ¿Necesitas un botón de pánico? Mimo. Quería cantar algo, quería cantar algo, pero ya no pude, ya no aguanté. Quería aguanté. Mima. Mim. Quería cantar algo de Mimamamu. Mimamamu, Mimamamu. Mimamamu. A ver. Lo que sí voy a decir es una cosa, volvemos a... Gracias. Mimamamu, Mimamamu, Mimamamamu. Es que era un ejercicio de canto. Mimamamu. Era un... Es que era un ejercicio de canto. ¿Qué? Nomás terminamos de aclarar algo, ¿de acuerdo? El chiste es no. El chiste no es... ¿Qué ha hecho, compadre? Ese dibujo lo mandó la Mili. ¿Qué? ¿Cómo? Mili ha mandado dibujos. Sí, claro. ¿Cómo? No, no. No, qué buen chiste. Perdóname, pero no. Además, el estilo de arte es igual que los anteriores. A ver. A ver. Cuando quise decir Mimamamu, Mimamamamu, Mimamamamu, me refiero a que esto es un ejercicio de canto, pero... Porque no sabía qué decir. ¿De acuerdo? Pero quiero volver a lo mismo, por favor. Cualquier persona que esté viendo esto ahora mismo, por favor, que entiendan una cosa. Yo a Hannah la respeto. E incluso a Mari la respeto, ¿de acuerdo? Esto se sale de control gracias al chat, ¿de acuerdo? Yo respeto a las dos. La respeto a las dos, ¿de acuerdo? Así que tranquilos. Barre de auxilio, bro. Ni siquiera sé por qué. O sea, bro, ¿cómo? ¿Cómo llegaron a esto? ¿A qué se debe todo esto, bro? ¿Qué quieren que haga? ¿Qué quieren? ¿Qué están intentando decirme con esto, bro? No entiendo. Porque no entiendo con claridad nada de lo que me están diciendo, te lo juro. No. ¿Qué se responsabilice? ¿De qué, bro? No manches, responsabiliza... ¿Responsabilizarme de qué? Hannah quería adoptarte. Mari te aceptó una cita. Parpadea si necesitas ayuda. Asterisco, parpadeo un montón de veces para que veas que me estoy... Que me estoy... Eres nuestro gallo. El material estaba ahí, solo dibujaron por inspiración. Ajá. Ajá. Claro. Por favor, si alguien que... A ver, chicos, es que no sé si ustedes son los que clipean o al final es un random fuera de esta comunidad. Pero por favor, solo espero que con todo respeto entiendan que yo respeto a las chicas. ¿De acuerdo? Respeto a Hannah, respeto a Mari, por favor. No. Yo no mandé a hacer esto, ¿va? Me quiero desligar ante esto. Yo no mandé a hacer esto, lo juro. Lo hizo mi comunidad por su propia cuenta, a gusto o lo que sea. Pero siguen respetando a las chicas. ¿Verdad? Porque cualquier persona que no respete a cualquier chica con la que le llegué a colaborar, por favor. Me lo banean en este instante. Seguramente Mari estaba pensando en una hamburguesa. ¿Por qué? ¿Por la lengua por fuera? No, hombre. La lengua por fuera. Está bien. Está bien. Perfecto. Perfecto. Ya quedó claro, ¿verdad? ¿Quedó claro? Muy bien. Está bien. Perfecto.